Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Secretario Distrital de Salud de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, ha anunciado que desde esta fecha ha comenzado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las IPS donde recibieron la primera dosis a la población adulto mayor y también el personal médico al cual se invita a la aplicación del biológico. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja estamos haciendo hoy la invitación extensiva para que aquellas personas que fueron vacunadas contra COVID-19 el pasado 2 de marzo acudan desde hoy al punto de vacunación donde recibieron su primera dosis para que sean inmunizados ya con la segunda dosis y completar así su esquema de vacunación. Y recuerden, una vez recibida la segunda dosis la inmunidad se genera luego de dos semanas por lo tanto los protocolos de bioseguridad deben mantenerse igual hasta tanto no estén con la inmunidad total y hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no levante la emergencia sanitaria que en este momento está decretada en todo el territorio nacional hasta el día 31 de mayo del 2021. La invitación a recibir la segunda dosis de la vacuna contra la pandemia del COVID-19 pero también la invitación a seguir guardando las normas de bioseguridad para evitar nuevos contagios.